Con sentimiento Cris y su grupo La Magia Dice sentirse arrepentida de haberse alejado de mi gran amor Y que se siente dolida de haberme dejado un terrible dolor Discúlpame esta ironía, lo siento querida, ¿de dónde salió? Esas heridas que dice dejarme aserrado se me olvidó Disculpe usted, ¿quién es? Yo no la recuerdo Yo no me guardo, dolores de amores pasados Que alguna vez usted y yo tuvimos amores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores Discúlpame señorita, usted quiere que yo no la recuerdo Dice que vuelve dolida, queremos de nuevo sentir mi calor El amor que yo le ofrecía, no pudo otro hombre lograr lo que yo Discúlpame esta ironía, lo siento querida, tu tiempo pasó He empezado de nuevo otra vida, borrando lo que un día no me sirvió Disculpe usted, ¿quién es? Yo no la recuerdo Yo no me guardo, dolores de amores pasados Que alguna vez usted y yo tuvimos amores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores Disculpe usted, ¿quién es? Yo no la recuerdo Yo no me guardo, dolores de amores pasados Que alguna vez usted y yo tuvimos amores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores Yo no recuerdo enseguida, descarto si no da valores